Llega a Valencia el reconocido actor Luis Jerónimo Abreu con su monólogo Camas. Una obra que ha recorrido a Venezuela en su única función este jueves 19 de mayo a las 7 de la noche. En el Salón Jardín del Hotel Guaparoín. Entradas a la venta al 0412-133-8425 y en las taquillas del hotel. Produce In Situ Productions.